Estoy tan contento, voy a escribir una canción de Navidad al fin Desde hace tiempo que la imagino, ya siento ganas de empezar Arrojando melodías inspiradas al azar Voy descifrando los sonidos otra vez, mi musa se hace rogar Feliz noche buena, feliz Navidad, yo te quiero acompañar Feliz año nuevo, renovando sueños, no te voy a abandonar ¡Bienvenido! Hace calor en mi ciudad No hay nieve cerca, no hay blanca Navidad Cuánta ansiedad Todos corren sin parar Pero no hay dónde llegar No, no Estás dando Lo mejor Que vos tenés a alguien Hay tanto hambre Tantas armas Ya lo ves El mundo divaga en lágrimas Feliz noche buena Feliz Navidad Yo te quiero acompañar ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Buena vida! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! Compartiendo juntos el camino sin final ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!